Muy buenos días, vamos a dar comienzo a este acto de inauguración de temporada 2021-2022, acto encabezado por el señor Intendente Municipal Ricardo José Alessandro, por el señor Intendente Interino que comienza hoy sus funciones, señor Raúl Palacesi, señor Director de Turismo Alejandro Santana, Cuerpo de Guardavidas, Director de Deporte y demás funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Salto, vecinos y vecinas. Para dar comienzo a este acto vamos a invitar al padre Juan Domingo Pisoni que dé la bendición habitual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te alabamos sin cesar, porque dispones de modo admirable y moderas el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión, para reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Te pedimos, señor, que bendigas este lugar, este balneario, para que cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que los que acudan aquí se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Invoquemos a Dios y le rezamos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor derrame su abundante bendición sobre todos ustedes, sobre todas las familias, los que pasen por este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, que lo disfruten. Muchas gracias, Mingo. A continuación vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor Intendente Municipal, Ricardo José Alessandro. Buen día a todos, a todas, en este día tan especial, si bien es un día nublado, pero precisamente no pareciera un día en que los turistas puedan recrearse en este querido balneario, pero si hoy largamos una nueva temporada. Largamos una nueva temporada con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucho sufrimiento. primero, con mucho esfuerzo de todos los que han colaborado para que esta pileta sea una realidad, porque las condiciones en su momento no eran las mejores condiciones. Con mucho sacrificio de aquellos que todos los días han puesto el lomo en este balneario municipal, empezando por los queridos empleados que trabajan día a día con Pichi Santana, Juanito Leguizamón y todo lo que lo acompañan y rendirle en este día muy especial a aquel compañero que hace pocos días se fue, al compañero Preti, se fue lamentablemente que era un laburante más y que mucho hizo por este balneario también. Después decirle que así como está la placa que le rinde un merecido homenaje a a nuestro querido Gato Galeano, vamos a poner una placa que no la tenemos en este momento, aquella persona que también fue un guardavida importante, a lo mejor un improvisado guardavida que en ese momento no estaba los cursos y todo lo que en este momento exige la la modernidad al querido Hugo Aneiro. A él también le vamos a poner una placa en reconocido homenaje hacia él. Después decirle que contarles un poco que el día de ayer fue un día satisfactorio para este pueblo. Fue un día primero también felicitar a los nuevos consejeros escolares que acaban de asumir, a los concejales que asumirán esta noche, decirle a Goropo Manes y decirle a Vanessa Espadone que sin ninguna duda podemos trabajar en conjunto para que Salto siga creciendo. Me parece que es importante municipalidad, senadora provincial y diputado nacional que sigamos trayendo cosas para Salto. Por eso decirles que en el día de ayer que fue un día importante fue un día muy importante porque ayer estuvimos en la ciudad de Buenos Aires y fue el primer convenio que se firma con la provincia de Buenos Aires. El primer convenio que se firma en la provincia de Buenos Aires para barrios inclusivos. Hemos firmado por 4.000 metros de cableado hemos firmado por dos subestaciones y hemos firmado por 154 luminarias para el barrio El Triángulo y para el barrio Retiro por un monto de alrededor de 36.300.000 pesos. Lo hicimos cosa extraña nunca había visto semejante protocolo y semejante organización lo firmamos con el secretario a ver si le ponen una serviceta en la boca para que no torree más lo hicimos con el secretario de energía de la nación con el contador Darío González que fue muy importante porque es la primera vez que atiende un intendente de la provincia de Buenos Aires y somos el primer convenio que se firmó estamos contentos por eso también estamos contentos porque somos de los 31 municipios que entramos en el cuadro de honor de los que mejor sean mejores de los que más han trabajado y los que más cristalinamente hemos trabajado que eso me parece que es importante también y decirle que ayer también firmamos por la tarde un convenio por 27 viviendas si no me equivoco 27 viviendas que harán un monto total de 69 viviendas con las que ya tenemos no son 27 son 29 más 40 que están son 69 viviendas que vamos a construir con el gobierno de la provincia de Buenos Aires más viviendas que tenemos por la nación vamos a construir 99 viviendas para los habitantes de nuestro pueblo me parece que es importante que entre nación y provincia trabajemos mancomunadamente porque hay una cantidad de viviendas importantes para poder realizar y para que aquellos que puedan estar en condiciones de tener esas viviendas la podamos tener a la brevedad posible es decir que a nosotros no nos detuvo esta elección esta elección nos fortaleció nos puso contentos y nos pone en alarma para seguir trabajando en este en estos dos años que quedan en estos dos años que van a ser dos años incansables van a ser dos años difícil en que el gobierno nacional tendrá que dar muestras de que han mejorado determinadas cosas sobre todo lo que falta y el pilar fundamental de nuestra Argentina que es la economía poner una economía en marcha que si bien los parámetros de crecimiento en el empleo en la producción en la industria están creciendo pero necesitamos que los sueldos realmente sean sueldos de en que la gente pueda estar un poquito mejor de lo que está ahora y por último decirle a nuestros queridos guardavidas que están acá presentes nosotros confiamos y por supuesto nuestra enfermera que la veo ahí también nosotros confiamos en todos ustedes que realmente el maniario sea una fiesta suponemos que va a venir mucha gente y que no sea una tragedia en ustedes mucho no les tiro todo el farto encima pero en ustedes confiamos para que la cosa esté de la mejor manera posible agradecerle a todos que no seamos una nueva temporada muchas temporadas tengo sobre el lomo pero esta es una temporada muy especial después de un año de zozobras un año de pandemia un año de lucha un año que se han ido queridos compañeros que ya no están a las cuales vuelvo a repetir le rindo un homenaje muy especial y bueno a ponernos a trabajar a ponernos a trabajar que es lo que sabemos hacer y si podemos trabajar en conjunto que mejor sea que la oposición trabaje conjuntamente tenemos esperanza en este nuevo consejo deliberante en este nuevo consejo escolar para que las cosas funcionen de la mejor manera posible gracias por escucharme adelante fuerza y gracias por todo muchas gracias señor intendente vamos a escuchar a continuación Alejandro Santana director de turismo bueno muy buenos días para todos agradecer la presencia de por supuesto del intendente del secretario privado de los compañeros de otras áreas bañeros público en general periodismo agradecerle todo por la presencia particularmente pasar la la tercera temporada que estamos diríamos 24 24 meses de de tiempo para poder hacer cosas de los cuales 24 meses se redujeron y se redujeron bastante como decían anteriormente el tema de la pandemia hizo que nosotros no nos nos tuviéramos exentos de lo que ha pasado en general con gente contagiada con gente aislada a pesar de todo eso siempre intentamos seguir avanzando y creo que hemos avanzado y mucho muy orgulloso de del del personal tanto de Juaneto Gato de todo el el personal que son los que empujan el día el día a día para poder seguir avanzando quiero hacer un repaso sintético sintético de lo que se ha hecho yo diría en 13 14 meses porque tenemos que sacar bastante tiempo que no se pudo trabajar a raíz de la de la pandemia pero en 13 14 meses creo que hemos hecho bastante arrancando por la zona del del camping que lo pusimos como primera prioridad en principio donde hemos podido mejorar todo lo que es la parte de la proveeduría donde se le ha hecho todo en hormigón todo el piso para que la persona que tiene la concesión pudiera poner mesas y así darle un servicio más al turista hemos hecho dos quinchos dos quinchos grandes que para esta clase de días para esta clase de días donde llueve tengan donde meterse a comer por ahí puede significar poco pero bueno no había quincho hoy hay dos quinchos que están plantados ahí entonces nosotros le damos demasiada importancia últimamente se ha podido concretar una obra que era muy esperada para nosotros de lo cual lo hemos molestado bastante el intendente y gracias a Dios se terminó de concretar hoy podemos decir que se han cambiado todas las cañerías de lo que es baño-ducha y hoy podemos decir que tenemos todo en orden funcionando algo que lo teníamos la verdad nos quitaba el sueño porque no pensábamos tener tanta gente como en estos últimos dos años tuvimos mucha gente y bueno eso hacía que las cañerías colapsaran y teníamos muchos problemas así que bueno ese es un tema que está solucionado algo que lo esperamos y lo tenemos y queremos agradecer por la preocupación y por haber concretado también a la obra pública también que se hizo eco del problema y nos dio una mano muy grande y bueno hemos hecho parrilla también hemos arreglado bastantes parrillas que estaban deterioradas rotas por supuesto que se hace muy difícil porque la gente cada vez cuida menos y lo que arreglas hoy posiblemente la semana que viene lo estés arreglando de vuelta pero la seguimos arreglando no la dejamos rota eso quiero que lo sepan pasando ya para el lado del del bañero que digamos le hemos dado más prioridad que el año pasado el año pasado no lo descuidamos pero lo lo hemos pintado y arreglado pero ya este año nos pusimos como meta o como objetivo tratar de embellecernos dentro de las posibilidades que nosotros teníamos no es el ideal pero sí es lo que nosotros podíamos hacer no solamente se le cambió el color y se trató de pintarlo todo si ustedes ven se le ha hecho la veredita esta que era una cosa pendiente que nosotros lo veíamos porque cada vez que llovía se hacía barro y era un enchaste para el otro lado hemos tratado de embellecer con bancos si ven bancos a los costados esos banquitos de plaza hemos recuperado el antiguo reloj que estaba fuera de uso y que no no tenía solución hemos puesto un cartel luminoso de la municipalidad de Salto hemos arreglado el el mástil que estaba que estaba roto se ha arreglado se ha pintado y ya tiene las banderas colgadas como correspondía como tenía que ser si vamos del lado de enfrente nosotros sabemos que esto tanta gente que alberga el bañario tenemos algo pendiente que es la oferta gastronómica es algo que nosotros tenemos pendiente para eso si cruzan y ven donde antiguamente era lo lo azaguri ahí se han levantado dos quinchos uno uno bastante grande y dos más chicos con el propósito que en el en el futuro no sé si vamos a llegar este año pero si por lo menos lo tenemos levantado y el que la persona que pueda ganar una licitación va a tener la posibilidad de de explotarlo gastronómicamente que nosotros estamos totalmente convencidos que hace falta mayor oferta gastronómica de acá dentro del del predio así que hemos hemos hecho parrilla que por ahí uno entra pasa y ve por ahí el que no es observador no se da cuenta si ven enfrente a la izquierda van a ver un parrillero que ya tienen las parrillas hechas para para ocho personas más tienen ocho ocho acá en frente más atrás hay otro parrillero de ocho parrillas del otro lado se hizo otro más son para lo que a algunos les puede resultar insignificante para los que estamos todos los días acá sabemos que cada cosa que terminamos o cada cosa que reparamos que es mucho lo que se repara todos los días porque es mucho lo que se rompe todos los días para nosotros es un logro así que en esto quiero reivindicar al empleado al que está todo el día trabajando juntando basura que eso también es algo que tenemos pendiente como sociedad ponemos tacho todos los lugares que podremos si ustedes ven enfrente hemos puesto de punta a punta de este lado también de punta a punta tacho para que la gente colabore y ponga los residuos donde corresponde y no tirado en el piso así que siempre que me hacen una nota apelo a eso concientizar de que lo que ellos tiran en el piso al otro día tiene que venir a alguien a recogerlo así que siempre estamos pidiendo la colaboración para tener un balneario más limpio y si lo tenemos más limpio tenemos más posibilidad de disfrutarlo con tranquilidad así que dar como dijo el intendente dar como iniciada una temporada más ojalá que no tengamos ningún tipo de problema como no hemos tenido estos últimos años y agradecer a todos mis compañeros de las otras áreas porque esto lo hacemos entre todos siempre estamos pidiendo a parque a servicio sanitario a obra pública a todos los compañeros de la otra área le estamos pidiendo siempre para solucionar algo así que en esto los quiero integrar a todos y todo esto lo hacemos entre todos muchas gracias a todos gracias